Hola a todos en Periódico Central, hoy estamos con Raquel Medel, subsecretaria de Prevención al Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. Y estamos haciendo esta entrevista a propósito del 8M, porque en Central, ustedes lo saben, hemos llevado muchos especiales acerca de la mujer, del empoderamiento de la mujer, y me da mucho gusto por eso entrevistar a Raquel Medel. Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, Viri, muchas gracias, gracias al auditorio que nos escucha en este momento, y sobre todo por haber pensado en mí para esta importante entrevista que es muy satisfactoria. Estábamos hablando, Raquel, antes de entrar a Cuadro, que eres la primera subsecretaria, o sea, que tiene un puesto de toma de decisiones, y que tiene una discapacidad visual. Es la primera vez que hay una subsecretaria mujer con discapacidad visual que está en un puesto tan importante en toma de decisiones. Así es, así es, Viri, es la primera vez, según en lo que se hizo de investigación, o en la historia de las mujeres con discapacidad visual, que encabeza una subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, y sobre todo de la Secretaría de Gobernación. Porque regularmente a las personas con discapacidad como que nos enfocan en ciertas áreas, ¿no? En TIF, en, digamos, a donde están específicamente las dependencias que dan atención a las personas. A grupos vulnerables. A grupos vulnerables. Y en este caso, aquí el señor gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, pues considero, y mi gratitud infinita, porque me dio la confianza de encabezar esta subsecretaría, en una secretaría que pues también es muy importante dentro del gobierno del Estado. Raquel, cuéntanos un poco de tu infancia. Hace rato estábamos hablando bastante, muy ampliamente, sobre todo lo que pasaba, para saber en qué íbamos a, cómo íbamos a hacer esta entrevista, porque tienes muchísimas historias que contar para que lleguemos a, para poder llegar al momento en el que te nombran subsecretaria, pues yo creo que es muy importante que hablemos primero de tu infancia, cómo fue tu infancia, cómo fue que lograste prepararte para poder ocupar un cargo así. Mira, de entrada yo vengo de una comunidad muy pequeña en ese momento, de niña, una comunidad que se llama Buenavista, del municipio de Cañada, Morelos, del Estado de Puebla. Hola, soy integrante de un, somos seis hermanos, la única mujer, y quiero decirte que el hecho de haber nacido con una discapacidad visual, o ser una mujer con discapacidad visual, de entrada ya te etiquetaban, o primero ser mujer, y recuerdo muchas veces que mi abuelita le decía a mi papá, es mujer y para qué la vas a mandar a la escuela, o sea, las mujeres no teníamos que estudiar, teníamos que aprender a lavar, planchar, cocinar, y atender al marido, y habíamos nacido para tener hijos, y sobre todo varones para que trabajaran en el campo. Entonces, al principio mis papás no se habían dado cuenta que yo presentaba una discapacidad visual. Quien se da cuenta es mi maestra de primaria, la maestra de socorro Barranco Ramírez, y ella les dice a mis papás, su hija no ve. O sea, ¿lo supieron hasta que tú ibas en primaria? Así es. Te comento que yo me sabía el caminito, la primaria estaba más o menos a un kilómetro de distancia, y me sabía el caminito de mi casa a la escuela, pero aparte sabía yo, por ejemplo, recuerdo mucho a Don Neustorgia, que lavaba a las siete y media a la mañana, y siempre iba a decir buenos días, y sabía cuándo pasaba Don Camerino con sus toros. Y a esa hora yo no tenía que pasar, pero él era tan disciplinado que pasaba a esa hora específica, entonces yo trataba de pasar o antes o después, porque me daban mucho miedo, algo desconocido que no ves, que no sabes cómo es, pero que aparte... Te escuchas. Te escuchas, ajá, hacen su grumo, se me fue ahorita la palabra, y pues te da miedo, y entonces yo lo que hacía era como aprenderme el recorrido para llegar a la primaria. Y te lo aprendías en función de lo que sucedía también alrededor o en el momento en el que tú hacías ese recorrido, ¿no? Bueno, regularmente las personas allá eran muy rutinarias, entonces no me costaba, no era tan difícil saber, y aparte de que no eran muchos los de la población, en ese entonces habría ni cien habitantes menos. Ah, poquitos. Poquitos, entonces la distancia del kilómetro de mi casa a donde estaba la primaria, que era el centro de la población, pues prácticamente había dos casas o tres, entonces no era como que muy transitado, ni siquiera por carros, o sea, era un caminito que podía yo saberme de memoria y que no era tan difícil hacerlo. ¿Qué pasaba dentro del salón? ¿Y por qué mi maestra se dio cuenta que yo no veía? Yo me aprendía todo de memoria porque yo la escuchaba a ella. Como apenas se estaba levantando la primaria y estaban como captando a los niños para que no se llevaran las claves escolares, pues también me hacía falta mucho material educativo, ¿no? Y nuestra maestra pues nos tomaba de la mano y nos enseñaba a escribir, porque a lo mejor el pizarro no había o no había gis o las carencias, ¿no? Claro. En las lecturas de los libros, por ejemplo, pues ponía a los niños a leer y yo me las aprendía de memoria. Pero tú para no decir, ¿o no sabías? Esa es una muy buena pregunta y quiero contarte esa parte. Ya te me adelantaste. Porque no conoces algo que no, no sabes algo que no conoces, o sea, no sé. Ya te me adelantaste. Primero me te quiero preguntar, ¿cómo que se enteraron en primaria? O sea, no les dijiste, ¿no? Pues claro, pensabas que era así todo. Claro, exacto. O sea, yo pensaba que éramos normal, o sea, que todos los niños veían como yo. Pero cuando mi maestra se da cuenta, te voy a decir qué me dijo el doctor Manuel Garzón. Ya estoy diciendo nombres aquí, pero... No importa, no estamos haciendo nada malo además. Este, te voy a decir que en una junta, mi maestra puso los cuatro que mejor leían, entre esos estaba yo. Entonces los puso en la esquina de los salones, estaban todos los papás, y empezó el último lugar, el tercero, el segundo, yo era el primero. Y me pasa el libro, más bien tenía yo mi libro en las manos, y no alcancé a escuchar en qué párrafo se había quedado mi compañero. Entonces mi maestra dice, te toca leer, Raquel. Y yo, ah no, me dice mi compañero, te toca. Le digo, oye, pero ¿en dónde te quedaste? Y me dice, aquí, en este punto. Y yo, pero ¿dónde te quedaste? Aquí, en el tercer párrafo. Y yo, y la maestra me dice, ¿te da miedo leer en público? Y yo pues empecé a llorar. Y me dice la maestra, digo, no, es que no sé dónde se quedó mi compañerito, no alcancé a escuchar. Y me dice, ah, pues mira, se quedó aquí, en este párrafo, Raquel. De aquí, pues, proceder a la lectura. Y yo empecé a llorar. Y entonces mi maestra como que le causó curiosidad. O sea, y entonces yo le digo, oiga, ¿me puede decir el párrafo, por favor? O la línea en la que se quedó mi compañero. Y me la dice, y yo empiezo a decir, o estaba la pájara pinta sentada en un verde limón. Con el pico recoge las hojas. ¿Y ese es el cuento que me estás diciendo ahorita? Sí, es una parte de por qué iban a lecciones salteadas. Esa era una muy corta. Y entonces ella empieza a observar qué estaba pasando conmigo, con mi conducta. O sea, muchas cosas. Y le dice a mis papás, ¿puedo llevarme a su hija a la ciudad de Puebla para que la cheque el doctor de la familia? Y mi mamá me trajo, me mandó a escondidas en mi papá, quiero decirte. Entonces mi mamá dijo, pues sí, pero me van a, me va a ir muy mal, ¿no? O sea, violencia intrafamiliar. O sea, violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. Y sí me trajo con el doctor Manuel Garzón, me hizo los estudios. Y recuerdo que esa pregunta que tú me hiciste antes, me dijo, se sentó, puso sus manos en mis piernas y me dijo, a ver, hija, ¿por qué no les habías dicho a tus padres que no veías? Y yo le contesto, doctor, primero explíqueme qué es ver. O sea, ustedes me están diciendo que yo no veo, pero yo no entiendo qué es eso, no entiendo a qué se refieren. Y él se quedó pensando, dice, muy buena pregunta. O sea, y me empezó a explicar, ¿no? Los rayos ultravioleta, cómo es que los colores se van existiendo, los primarios, secundarios. Y me explicó, dice, eso es ver, dice, mira, hay cosas que a lo mejor tú tocas, pero que nosotros pues les damos una forma visual. Dice, bueno, en fin, no hay yo cómo explicarte qué es la así. Qué difícil, ¿no? Me dejó las mismas, pero te voy a decir qué pasó ahí. Cuando yo regreso con mi maestra a mi comunidad, y cuando los mismos integrantes de la comunidad se empiezan a difundir que no veía, que no veía yo. El doctor dijo, Raquel no ve, pero probablemente sus hermanos tampoco. Y efectivamente, mi hermano David, mi hermano Salvador, no ven, tengo un hermano que no escucha ni habla. Mi hermano Natanael, por eso yo le digo, Dios mío, o sea, como él se comunica en señas y nosotras no vemos eso. Claro, sí. Es un, pero bueno, hay unos, hace las estrategias de comunicación. Entonces, llegas a la, llego a la población, llego a mi comunidad a Buenavista, que de Buenavista yo no tengo nada. O sea, curiosamente, nací ahí, de Buenavista no tengo nada. Buenavista, y este, y me acuerdo que, pues la maestra les explica que no veía y demás. Y te voy a decir qué pasa cuando una familia le dicen la noticia de que tiene un hijo o una hija con discapacidad. Mi papá decía, no, seguramente tú, mujer, esposa, mamá, seguramente tú eres quien trae los genes, quien trae toda esta situación que desencadenó, que mi hija o mis hijos tengan una discapacidad. Y entonces la mujer, o sea, mi mamá se empieza a sentir culpable, ¿no? Y empieza todo este proceso de estudios. Pero no para ahí, o sea, ahí viene la discriminación familiar primero, la no aceptación, incluso de los hermanos de mi papá hasta la fecha, de mi abuelita. O sea, no nos, fuimos rechazados totalmente. Y de la misma comunidad porque decían cuatro ojos, mongolitos, ciegos, segatones, y muchas, hay muchas cosas que te puedo decir que vivía en ese momento, que no entiendes por qué eres niño y que piensas que todos los niños son como tú y que ven igual. De repente empiezas a hacer todas las analogías y tus análisis, y recuerdo que le dije al doctor Manuel de la Cercarón cuando me dijo y me explicaba que era el ver y que no era ver. Le digo, ah, ahora entiendo que cuando jugaba a los encantados, pues todos corríamos y alguien nos tenía que encantar, ¿no? Ajá. Pero cuando a mí me tocaba encantar, todos corrían y yo no sabía dónde estaban y yo me iba al salón. Y mis compañeros no les gustaba jugar conmigo a los encantados porque a mí nada más me gustaba ser encantada. Sí, y no te gustaba casarlos. Exactamente. Y entonces, pues, era lógico, ¿no? O sea, como ya no, como yo no los veía y ellos sí veían, pero ellos eran más accesibles ese juego. Pero para mí no. Y entre esos, muchos más, ¿eh? O sea, el básquetbol, el voleibol, deportes, muchas situaciones dentro del área de la primaria. Te puedo decir que estudié en la secundaria, una telesecundaria, que también fue muy difícil, la que había en la población, donde también no me dejaban ir a la escuela porque era mujer, porque iba a salir, ahí ya, en ese punto era el domingo 7, iba a salir con hijos y que no iba yo a aprovechar la escolaridad. Eso me lo decía mi abuelita. Y más todo el rechazo de la discapacidad. Y sí, y entiendo que sí notas un antes y un después en el trato, tanto de tu comunidad como de tu familia, de cuando no sabían que tenías una discapacidad a cuando lo saben, ¿no? Sí. O sea, es completamente diferente porque te dejan de tratar de cierta forma para tratarte de una manera diferente, ¿no? Y te empiezan a relegar de actividades de las que no estabas relegada porque no sabían. Bueno, esa es un punto, otra pregunta muy importante que acabas de hacer. De por sí, yo me decía mi mamá que era o fui una niña muy diferente, ¿no? Siempre cargaba mi libreta y mi lápiz porque yo quería aprender y yo quería ser médico. Y recuerdo que empezaron a tratarme de manera diferente a los demás. Incluso mi maestra empezó a tratarme de manera diferente. Y fue cuando yo les dije, yo a esa edad me acerqué con mi maestra, me acerqué con mi mamá y le dije, yo no quiero que me traten diferente. Sígueme tratando como me trataban antes. Porque me hacen sentir mal, me hacen sentir menos y me hacen sentir que no sirvo. Me hacen sentir inútil. O sea, eso fue lo que yo les dije. Y yo les pedí que me trataran. Y le dije algo muy en concreto a mi mamá. Y muy doloroso porque se puso a llorar. Le dije, a ver mamá, a esa edad, ¿no? Siete años. Sí, chiquitita. Chiquitita. Le digo, si algo te pasara a ti en este momento más adelante, ¿crees que alguien más me va a poner la atención que tú me estás poniendo por tener una discapacidad? No, yo tengo que ser independiente, autosuficiente. En ese momento no usaba esta terminología. No, yo tengo que ser libre, le decía. O sea, yo tengo que ser. Yo quiero ser igual que los demás. Y mamá se puso a llorar. Y se puso a llorar porque efectivamente yo le metí en su mente el hecho de ¿qué va a pasar con mi hija cuando sea grande? Y empezó a pensar. Sí, sin querer. Ella pensó que en algún momento ella ya no iba a estar, ¿no? Ella conmigo, ella con un hermano que no escucha ni habla, con un hijo que no escucha ni habla, y con mis demás hermanos que después al momento que no hicieron los estudios, pues también tienen. ¿Más chicos que tú? Más chicos que yo. El que no escucha ni habla más grande que yo y los otros más chicos que yo. Y entonces, pues sí fue como... Y esto quiero decirte, quiero decirles a todos los que nos están escuchando que los papás o las mamás que tienen un hijo, una hija con discapacidad es su mayor preocupación. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Qué va a pasar? Y por eso yo les quiero decir que siempre tienen que enseñarnos a ser independientes. Todas las personas dependemos de todos. Todas, todas, todas. O sea, en un punto siempre vamos a depender. Quizás las personas con discapacidad dependemos aún más. Pero sí hay que pensar en qué pasaría si yo no estuviera como o de qué forma mi hijo o mi hija o el integrante de mi familia pudiera salir adelante. Porque yo quiero decirte, Viri, que los hermanos de mi papá nos se alejaron, nos abandonaron, nos relegaron. O sea, yo a estas alturas, yo quiero decirte que nunca conviví con la familia de mi papá por el rechazo a la discapacidad. Y por el lado de mi mamá, pues digo que yo traigo una historia un poco rara porque a mi mamá de tres meses se la arrebataron a su mamá. Esa es otra historia. Y no conocimos ni a hermanas ni a familiares, así como de convivencia. A lo mejor después sí, después se encontraron, se ubicaron y sí, pero no hubo ese lazo de acercamiento. Entonces, por parte de mi mamá no hay familia y por parte de mi papá está el rechazo. Se van. Sí, entonces solo queda mamá, papá, mis hermanos y déjale de contar. O sea, no hay como que, ay, pues te encargo a mi hijo, hermana o tía o mamá. No hubo un apoyo familiar de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces el reto fue aún mayor, tanto para mi mamá, porque mi papá pues iba a trabajar y ya, ya déjale de contar. Y no quiero decir que mi papá sea mala persona, no, es muy noble. Simplemente que a veces llevamos educaciones diferentes, ¿no? O nos desenvolvemos en circunstancias diferentes. Entonces, pues mi mamá fue quien tuvo que leernos a todos. O sea, la primaria, secundaria. Yo recuerdo que mamá me leía primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Porque todavía... Todo el tiempo, claro. Y no, espérate, y me leía a mí y le leía a mi hermano Salvador y a mi hermano David. O sea, y se aventaba primaria, secundaria en el mismo día. Sí, sí, sí. Y por eso es que yo la quiero mucho y hasta final de cuentas sé que hizo muy... Ha hecho mucho por nosotros, ¿no? Pero era de las tardes y sentarse a leer a cada quien. O nos ponía... Recorría todos los grados académicos en una tarde, en unas horas. En unas horas. O ya nos ponía días. O sea, decía, a ver Raquel, a ti te va a tocar. Y ya era experta. ¿A qué por ti, imagínate? No, si tú platicas con ella, te diría, no se me quedaba nada. O sea, ella se ponía en automático. Y era entendible, imagínate, atender a seis hijos. El campo, porque tiene el campo, mamá de casa, lavar, planchar, cocinar y todavía sentarte a leerle, a saber cómo explicarle a tus hijos cómo hacer la tarea. O cómo se les quedará. Porque yo llegaba y le decía, mamá, tengo examen. ¿Me puedes ver esto? Ajá. Sí, pero puedo a las nueve, diez de la noche. Sí, mamá. Y ahí te veías. O sea, a esa hora los niños tenían que estar durmiendo, no estar despiertos estudiando. Sí, claro. Y era la hora en la que tu mamá terminaba sus otras ocupaciones. Sí. Para poder ir con ustedes en el tema de la escuela, ¿no? Así es. O muchas de las veces ya tenías que... En el caso mío, y luego me dices que, hija, a veces a ti ya no te veía. Pero ya vas desarrollando un razonamiento lógico y pues ya decirte, ah, es este tema, pues ya lo vas desenvolviendo. Aquí el objetivo era entregar la tarea. Si estaba bien o mal, pues ni modo, ¿verdad? Pero era entregar la tarea y ser responsable. Y otras formas de aprender, Raquel, porque me llamaba mucho la atención lo que me contabas al principio, tú muy chiquita, diciendo, pues yo pensaba que todos nos aprendíamos la lectura, ¿no? O sea, porque tú lo que hacías era aprenderte la lectura completa. Me decía, me dice el gobernador, luego me dice, tus orejas de elefante. Entonces, no tienes la vista, desarrollas el oído. Lo que haces es aprender de lo que escuchas. Y yo lo aplico aquí en el trabajo diario, aquí como subsecretaria. Yo reúno a mi director y, a ver, léeme, dime, explícame. Ya sea de prevención del delito, ya sea de participación ciudadana, ya sea de derechos humanos, ya sea los temas que llevamos aquí son muchos. Pero, este, yo los pongo a que ellos me lo expliquen y yo lo voy memorizando, lo voy analizando o lo voy a escuchar y lo investigo. Porque en ese entonces, cuando yo estudié, no conocía la tecnología, no había el teléfono inteligente, no había la accesibilidad. Hoy te quiero decir que para las personas con discapacidad, ya la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ayuda muchísimo. Sí, puedes usar los comandos de voz. Los comandos de voz, o sea, le dictas o te lee o... Grabas una nota para acordarte cosas, antes no lo puedes hacer. Claro, no, y te describe hasta la foto. Yo, por ejemplo, mi teléfono, te puedo enfocar, me va a decir, a la izquierda, a la derecha, centrado, ya puedes tomar la foto. Yo te puedo tomar la foto. Ah, claro, ok. O una imagen, me dice, tiene palmera, una persona con gafas de sol. Ajá, ya te da las descripciones. Bueno, ajá, entonces ya te va ayudando mucho, pero en el tiempo que yo fui estudiando y que fui cursando primaria, secundaria, bachillerato, lo más difícil, yo no contaba con esas herramientas tecnológicas, porque a lo mejor sí las existían, pero eran muy caras. Y hasta el día de hoy te puedo decir que son caras, o sea, a final de cuentas, una persona con discapacidad visual, acceder a un teléfono inteligente, ejemplo, marca iPhone, son tan carísimos. A lo mejor sí tienen toda la accesibilidad, porque ahí ya traen... Te serviría. Te serviría. Y no hay esta cultura, Raquel, aún en nuestra época con tanto avance y con tanto que ya podemos saber y conocer, de decir, bueno, hay ciertas personas que estos artículos tendrían que ser de primera necesidad y por esa razón tendrían que ser más accesibles, ¿no? Porque dice, sí, bueno, ¿cuántas personas pueden comprar este tipo de tecnología para mejorar su calidad de vida o su desempeño o hacerlo más sencillo, no? Pues muy pocas, ¿no? Muy pocas. O los software, o sea, los software que van instalados en tu computadora. Yo me acuerdo que cuando empecé a descubrir la tecnología, este, el software estaba carísimo. Recuerdo que pregunté y me decían, no, es que está en 90 mil pesos, o sea, yo universitaria, a la mitad de la carrera. ¿Qué estudiaste? La primera carrera que yo estudié fue psicología. ¿En dónde la estudiaste? En la anglo-hispano-mexicana. Ajá. En la anglo-hispano. Ya después, bueno, te contaré por qué estudié ahí. Yo quería estudiar en la UAP, pero quería ser médico. Y de repente me dijeron, médico no, porque este, vas a ser un peligro para la humanidad. ¿Cómo vas a recetar? ¿Cómo vas a soturar? ¿Cómo vas a dar un medicamento? ¿Te puedes equivocar? Y ahí entró como que... Pero además lo que hiciste es ser desde niña. ¿Desde niña? Sí, ¿no? O sea, entonces cuando llegas y te enfrentas, dices, estuve estudiando, me esforcé, mi mamá me leía para aprender, para terminar la secundaria, la preparatoria, y llego cuando quiero ser médico y me dicen, no puedo. No, no puedo, no puedo, o sea, me cortan esas alas y yo regreso, y soy honesta, yo regreso a Buenavista, deprimida, porque aparte ahí me ayudó una maestra, la profesora Nelly Lucía, a venir a hacer mi examen a la UAP y todo. Regreso, y regreso con depresión, ahí apareció un doctor en mi vida, un doctor que de por sí había estado en la comunidad, y el doctor le decía a mi mamá, a mi papá, ¿sabe qué? Pues yo me llevo a su hija a la clínica, y yo le empiezo a enseñar lo básico de enfermería, y yo dije, ay, pues aquí soy. Así que aprenda, no importa, dijiste. No importa, porque era mi sueño, era el ser yo médico, y entonces, pues me fui con este doctor a cumplir, por eso dejé de estudiar un año antes de regresar. Cuando él hizo toda esta preparación, porque me ayudó muchísimo, desde hacer un ajedrez de mi tamaño, caminar entre ellos para no tirar las piezas, enseñarme a caminar a subir los escalones, sientes. Sin utilizar el bastón. Sin utilizar el bastón. Me decía, tienes que ser una mujer elegante, si vas a tener un novio, tu esposo, o un amigo, o hasta una amiga que te invite a cenar, y para no llevar el bastón, porque las personas, los seres humanos, lastimamos sin querer, o intencionalmente, o como sea. Entonces, él subió un paso, y yo sentía como él subía, y yo daba el paso. Y así es como yo con Mire, con mi personal, o con los amigos que ya aprenden a convivir conmigo, lo hacen. Ellos ya saben que no tienen que decirme escalón, escalón. Excepto que estén muy, muy, muy feos, porque hay escalones que sí no están bien hechos, o sea, la arquitectura no está bien, no es accesible para las personas con discapacidad. Ahí sí, ¿no? Este, escalón, y está más, hay unos que están más anchos, más cortos. Hay unos más, muy altos, hay escaleras muy angostas, ¿no? A lo mejor ahí sí, pero por ejemplo, si ellos suben un escalón, yo siento que ya subieron, y yo subo, subo, yo subo. Entonces, ya se ve elegante, o sea, ya no se ve como, como, me lo decía. Como tropezado. Como tropezado, como, como, también llama la atención que te digan. Las personas voltean a ver cuando ven, cuando va pasando una persona con discapacidad visual, con el bastón. Y ya es un, una seña, ¿no? De que, este, pues es una persona con discapacidad visual. Yo como no uso bastón, luego dicen, ah, es que sí ve. Pero no, o sea, realmente son técnicas que es, el doctor Juan Carlos fue, eh. Uno de los que te ayudó. Uno de los que me ayudó, y me fue, me fue enseñando lo del ajedrez, del tamaño que te digo, caminaba entre él, no tenía que tirar las piezas, él las cambiaba de lugar, él enseñarme a caminar, él enseñarme a ir a un banco, él enseñarme a tomar un camión. Él me decía, no tienes que decir que no ves. Tú diré, oye, ¿sabes qué? Es que no soy de aquí, necesito tomar el camión que va de Mendoza a Orizaba. Ah, sí, ahorita que venga te ayudo. Oye, ¿y me ayudas a pararlo? Porque mira, la verdad es que estoy bien despistada. Ajá. Ajá, y ya. Te ayudó a comunicarte mejor, ¿no? A comunicarme mejor. Para que no, no, no te enfrentaras a esa barrera. Mira, ¿por qué lo hace? O sea, entiendo que esta manera de ayudarte a que te comuniques mejor y a que no en tu comunicación, lo primero que tengas que decir, oiga, disculpe, lo que pasa es que, bueno, tengo una discapacidad, a dar esa explicación, sino ir directo al grano, ¿te ayudaba a comunicarte mejor con la gente y a que no fueras, no sufrieras discriminación? Es que hay dos cosas. Él me explicaba, mira, si tú encuentras una persona que no sea buena persona. Claro, también no. Te expones. Y es que él siempre usaba la palabra, me decía otra palabra, dice, pero tú no eres fea, eres bonita, decía otra palabra. Y yo, María, dice, entonces te expones. Y si te encuentras una persona que no sea buena, te puede llevar a cualquier lugar porque no ves. O te puedes subir a cualquier camión, o te puedes subir a cualquier carro, o te puedes subir. Entonces, a veces tienes que cuidar esa parte. Porque las personas con discapacidad visual nos exponemos a eso, las mujeres. ¿Y alguna vez te tocó? Sí, sí, sí. Aquí en Puebla, quiero decirte que una ocasión que iba para la universidad, recuerdo que, no, iba de regreso de la universidad, hacia donde estaba viviendo, y recuerdo que una camioneta llegó y me jaló, y yo alcancé a agarrarme como de una casa que tenía como tela de alambre, no había ni el saguán ni nada, y me quería subir, salió la persona que vivía ahí, y dijo, déjenme a mi sobrina. Pero sí, sí, sí me llegó a pasar. También me llegó a pasar la broma de mis compañeros de escuela o de universidad que me subieron al camión equivocado, o que me citaban a hacer las tareas en Plaza Dorada, y yo no sabía dónde estaba Plaza Dorada, y terminaba yo, por ejemplo, aquí por el Cerezo de San Miguel, a ciertas horas. Entonces, claro que sí me pasó. O también me pasó el hecho de que iba caminando y se roban las alcantarillas, y me cayó una alcantarilla, y decían que iba yo borracha, drogada, y pues no, simplemente no ves, ¿no? Entonces, y la gente se ríe, se burla, yo me acuerdo que esa vez que me caí en la alcantarilla, primero, pues, el olor, luego la pena de caerte, o sea, el olor, y luego la burla de las personas, y yo me acuerdo que les dije, pues, en vez de estarse burlando, ayúdeme a salir, porque no veo. O sea, pero esa tendencia... Y ahí sí ya fue como... Sí, o alguna vez iba yo cruzando un puente de los peatonales, y pues con ese miedo y demás, porque yo me vine a Puebla a estudiar sin nadie, o sea, me apoyaba una compañerita o compañeros, que sí luego, ah, pues vamos, pasa tu casa, y pues iban conmigo, y regresaban, pero al final de cuentas yo vivía sola, y rentaba y demás, ¿no? Entonces, este, me recuerdo que una vez iba con una chica y le dicen, oye, tu amiga va bien drogada, y yo... No, después te voy a contar algo que me pasó cuando... Oye, y no se mueren de la pena después cuando se enteran y dicen, ay, no, 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 Dios mío, me di la pata horrible, ¿no? Sí, 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 no, pero fíjate, es que esto va mucho más... Eso me pasó en un puente peatonal. Alguna vez me invitaron a dar, este, una conferencia en Chicago, en Illinois, y fui a dar la conferencia con una persona que me invitó allá, y cuando iba a pasar migración, siempre me acompaña otro amigo que tiene visa, porque no todos mis muchachos, más bien ninguno tiene visa. Ay, chicas, y luego en pandemia nunca lo van a conseguir. Sí, sí, entonces hice a ellas, que es el que me acompaño, y recuerdo que íbamos en migración, ya en el aeropuerto de Chicago, pasamos el primer filtro, pasamos de siete, revisamos las maletas y todo eso, y a mí me detienen ya en el último, y me checaban las huellas tactilares, y me hicieron quitarme los zapatos y todo, dos horas. Ya después de dos horas que le pregunto, pues me dijo que era la migración, oiga, ¿y por qué me tienen detenida aquí? O sea, ¿por qué a mi compañero sí lo dejaron pasar y a mí no? Y me dice, es que es usted sospechosa de terrorismo. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué no mira usted directamente a los ojos? Y yo, ah, es que aquí traigo mi credencial de discapacidad, y aquí traigo mi certificado, y es que yo no veo. Ah, disculpe, disculpe. Y ya está, ajá, claro. O sea, y te estoy hablando de ya en otro, digo, hasta en un país donde, según no existe la discriminación, en un aeropuerto. Entonces, ¿por qué? Porque no miras a los ojos, fíjate. Eso me pasó en un aeropuerto, iba a ir a dar una conferencia, y es que si usted es sospechosa de terrorismo, ¿por qué no mira usted a los ojos? Y yo, ah, es que no veo. Ah, es que, disculpe, ya me dejaron pasar. Claro. Así como puede decir, ah, este, va drogada tu compañía porque va, pues, titubeando. Así como puede ser un chiste, como una cosa, digamos, ¿no? Muy básica de convivencia social, puede llegar a un nivel muy alto, que es que estés parada en inmigración dos horas, porque creen que porque no miras fijamente a los agentes cuando están cuestionando, podría ser sospechosa de terrorismo, ¿no? O sea, puede llegar hasta ese nivel. Raquel, tú nos vas contando y vamos viendo cómo te enfrentas a barreras todo el tiempo, ¿no? Ya sea, caminando, desde caminando hasta estudiando, hasta conviviendo, ¿no? No, te voy a platicar una más, y esta siempre se los cuento. Luego me dicen, he causado muchos divorcios. Sí, a ver, cuéntame, cuéntame. Esta te la voy a contar algo porque me dicen que cambio de novio a cada rato. ¿Por qué? Porque a lo mejor de repente salgo con Noel, por ejemplo, del brazo. Ah, claro, sí. Y luego ya la comió a otro director. O luego quizás me ha pasado, ¿no? Personas que están casadas y que de repente los ven, que me están apoyando del brazo, y dicen, de seguro, no, fíjate que vi a tu esposo con... ¿Y te ha tocado que te reclamen? Sí. Esa cuéntame. Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado. Me ha tocado desde el amigo que me dice, ya no puedo hablarte porque mi esposa se puso celosa de que te leo la carta del restaurante. Del menú, claro. Del menú. O de que tengo la atención de cortarte la carne. Entonces, mi prestigio puede estar hasta abajo o puede estar hasta arriba. Puede estar hasta abajo de, ¿cómo? Estás saliendo con una persona comprometida. O puede estar hasta arriba de, ay, pues es muy valiente, se enfrenta a sentarse en una mesa, a convivir, a salir. O sea, te quiero decir que eso, yo tengo dos miedos en esta cuestión de relaciones sociales, se puede decir, que es, y lo voy a decir, ¿verdad? A mí me da mucho miedo que me inviten a comer a cenar y además, ¿por qué? Porque si te invitan y no saben cómo tratarte, pues uno puede tirar el vaso, meter la mano en la salsa, en mancharte. Me pasó un suceso penas, penas en diciembre. Este, no te lo voy a contar. No, sí, cuéntame. No, no puedo contártelo. No, sí, cuéntame. Ya estamos aquí, ya. Pero, este, recuerdo que salí llorando, llorando, y me decían los muchachos, es que no llore, ¿por qué llore? Digo, es que a veces no todas las personas, aunque convivamos en este medio, aunque sepan que tengo una discapacidad visual y demás, se dan cuenta o se ponen en el lugar de los demás. Está la mesa y yo preferí huir de las, de la comida, porque, porque, ah, mire, mire esta, mire, me dijo, sí, vaya, vaya, dice, yo me quedo a 10 metros o 15, pero estaba muy lejos. No me pudo ayudar. Me sentí, ahí me sentí desprotegida y sí me salí, y sí, sí, así con esa impotencia de, ¿por qué? O sea, ¿por qué no tuve? O sea, puedo ser, y se los dije, y se los digo, puedo ser valiente en muchas cosas, en mesas de negociación, en estudiar, en dar una conferencia, en dar una clase ante el grupo y dominar el grupo. Y ahí es donde te, y ahí es donde yo me traigo, porque ahí me da miedo tirar el vaso, me da miedo ensuciar. Y nadie te ayudó en esa mesa, ese día. Ahí fueron como sentimientos encontrados de muchas situaciones, de mucho, o sea, no nada más, porque a lo mejor sí pudo haber estado la persona que sí te ayuda, pero que no sabe cómo, porque nunca ha convivido y lo comprendes y lo entiendes y lo analizas, pero en el momento a lo mejor estaba vulnerable emocionalmente y huí. Sí, claro, te tocó todo, se te juntó. Exactamente, entonces puedo ser muy valiente para muchas cosas y se los digo, se los digo abiertamente, o sea, a mí me gusta sentarme en una mesa de negociación aquí en el trabajo, yo agradezco mucho al gobernador que me siente con él y con el consejero y con secretarios y que tomen en cuenta mi punto de vista en el conocimiento, llámese derechos humanos y que no te discriminen en el trato como tú pediste desde niña que no ser discriminada. Exactamente, o sea, si algo quiero decirte ya aterrizándolo ya está este tema de laboral, quiero decirte que el gobernador, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta me conoció en un martes ciudadano, por eso te digo que puedo ser valiente para muchas cosas y para otras no, yo quería ser presidenta de derechos humanos en la convocatoria pasada, claro, de la comisión, de la comisión, entonces fui a verlo porque yo decía bueno, ¿qué está pasando? voy a dejar mis documentos, algo pasa, algo pasó por ahí y pues voy a voy a un martes ciudadano y le voy a preguntar al gobernador si puedo ser presidenta de derechos humanos y llegué el martes ciudadano con los nervios, me dio mucha risa o sea, te voy a decir porque tengo que me pasan cosas, estamos ahí en el, me acompaña Noelia, estamos, yo era la ficha 7 de los primeros 7, ya para pasar al, 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 ya para pasar, pasar se acerca alguien que lo asiste y me dice oye, este, puedes darle oportunidad de que pase a la persona que está aquí, es que tiene discapacidad y yo, sí, claro, pasó, yo nunca le dije que tenía discapacidad, sí, 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 mi compañero creo que tenía discapacidad motriz, después me explicó, este, iba en silla de ruedas, yo, discapacidad visual y me dice pero usted también tiene discapacidad, le digo, sí, pero que pase primero el compañero, ajá, ya, pero te digo que es curioso, y pasaron primero el compañero, sí, claro, es curioso porque los dos teníamos discapacidad, a lo mejor yo pude haber dicho, oye, pues yo también y es mi turno, ¿no? pero no, dije, no, no, claro que sí, y no le dije nada, o sea, ya lo dije cuando llegué con el señor, le dije, señor, yo quiero ser presidente de Chusmanos, me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? le falta, le falta un año, pues no, si no cumples con la convocatoria no puedes, ¿qué te faltaba? un año de antigüedad en la carrera de abogada, ajá, quiero decirte que cuando, este, yo estudié psicología, y cuando empecé a conocer los derechos humanos, y supe que para ser visitador, o estar en el área de derechos humanos, o presidenta, o presidenta de derechos humanos, tenías que ser abogado, yo estudié la carrera de abogado, y me preparé para llegar al momento de cumplir, si bien ya no me dejaron ser médico, ahora quería ser presidenta de derechos humanos, sí, ¿no? o sea, yo siempre con mis sueños, entonces, me faltaba un año, para que tuviera la antigüedad de cinco años, mi título, la carrera sí la había terminado, y me había costado juntar el dinero para pagar mi título, claro, sí, o sea, sí tenía antigüedad de haber terminado la carrera, pero no de la titulación, ¿te la contaban desde la titulación? ajá, desde la titulación, por eso yo fui a ver al señor, porque yo quería, que ya ni le explique, que yo quería explicarle que yo había terminado la carrera, pero no, no había yo tenido mi título en el momento por esa parte económica, ¿no? y ya no terminas de explicarle, porque te contrató, o sea, en ese momento, en ese momento, en ese momento, en ese momento me dice, ¿quieres ser mi subsecretaria de derechos humanos? y yo, pues, justicia divina, ¿estás de acuerdo? porque yo jamás, ni por acá me había cruzado, ser subsecretaria, ni secretaria, ni nada de eso, o sea, yo tenía muy bien, y tampoco es que te encuentres las cosas fáciles, no, y tampoco es que una persona, un gobernador, te lo, te lo diga sin conocerte, y te diga, aquí está, quieres ser, o sea, ¿quieres ser mi subsecretaria de derechos humanos? y yo, me quedé, y mandó a traer en ese momento al secretario, y dijo, te recomiendo a Raquel Medell para ser subsecretaria. ¿En ese momento quién era secretario? Manzanilla. Ah, Fernando, ajá. Sí, lo mandó a traer y todo el proceso, y me dijo, y te firmo el día de hoy tu nombramiento, y yo recuerdo que llegué a la casa, a tu casa, gracias, y dije, no le voy a decir a nadie. ¿Por qué? O sea, ahorita te voy a decir, ¿por qué? Porque a mí me habían hecho muchas promesas, claro, sí, o había luchado por muchas cosas que a veces no se daban, ¿no? Y entonces yo llego y le digo, ah, mire, oye, mire, este, dígate que el gobernador me dijo que voy a ser su subsecretaria de derechos humanos, pero no se lo cuentes a nadie, porque ya ves que a veces no se cumplen las cosas, porque ya muchas cosas se me habían ido a las manos, ¿no? Sí. Y me contesta y, ay, pues yo, dice, no se lo voy a contar a nadie, yo, dice, pero todos los medios de comunicación van a, ya lo dijeron, dice, yo ya me había enterado antes de que usted le digo así, ¿por qué? Bueno, sí, 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 salió. Salió, me dio ese comunicación, dice, bueno, ella lo escuchó, me dijo todos los medios, yo no sé si saldrían todos, pero pues era por sí. Seguramente sí, Raquel. Al haber salido en algo. Entonces lo llevamos. Y tú estabas guardando el secreto. Yo estaba guardando el secreto. Para que no se te cebara, como se dice comúnmente. Y te quiero decir algo, o sea, no me conocía el gobernador, me firmó mi nombramiento ese mismo día como subsecretaria de Prevención de Derechos Humanos y aparte me dio el nombramiento de encargada de la Comisión de Búsqueda de Personas Separecidas del Estado de Puebla porque apenas estaba creando, se estaba conformando. Sí. Entonces, imagínate yo cómo me sentía, o sea, wow, dije, esto es un sueño, o sea, sí, claro, de verdad es esto y el llegar y decir, pero no me conoce, la verdad es que habló muy bien de él, o sea, creo, y no nada más eso, quiero decirte que cuando me manda a traer, cuando me encarga algún tema, cuando, este, cuando sientes que confía en ti, es cuando tú dices, vale la pena todo lo que pasé atrás, todo lo que viví, todo lo que tuve que luchar, todos los obstáculos, porque llega un momento en la vida que te compensa todo eso y estando como subsecretaria me he enfrentado a muchos retos, el reto de que estés en una mesa de trabajo y te ignoren porque no miras a los ojos, el hecho de que porque no lo lees, tienen que creer en otra persona que si lo están leyendo, aunque tú lo expliques, aunque tú domines el tema, el hecho de personas en su momento que llegué y que podrá tener ella si si tiene si tiene una discapacidad visual, ah, o llegó porque así textual voy a decir, sí, me imagino que vas a decir, llegó porque, este, hay dos, tres cosas ahí, llegó porque es por su físico y de seguro algún, alguien atrás, hombre, se la propuso al gobernador, eso lo he escuchado, me lo han dicho, o sea, no es de que, me lo han dicho, o estás aquí porque tienes una discapacidad y el señor va a contratar a todas las personas que tengan discapacidad, me lo han dicho de ahí, vamos, o, este, esos, esos, esos detalles que, que sí te lastiman, pero que ya los tomas como reto y que cuando el gobernador te encarga algo y te manda a traer y te toma en cuenta dices, bueno, todo eso que me pasa, todo eso que te dicen no es cierto, no es cierto, o sea, porque en realidad tú sí estás tomando decisiones, Raquel, no es una cuota más de personas con discapacidad o un tema para poder salir a decir a los medios es que contratamos, tenemos a una persona discapacitada, tú estás tomando decisiones y las estás tomando ya desde hace mucho tiempo, por eso te preguntaba con quién entras, ¿no? desde casi desde el principio de la administración. Desde el principio de la administración del señor gobernador, yo entré el 20 de agosto, o sea, fue semanas y quiero decirte que desde, mira, desde el hecho que el señor me haya tenido la confianza de yo sin saber ni cómo ni demás, ¿no? de haber ayudado al estado al señor gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a crear la comisión de búsqueda y que me haya tenido esa confianza para hacer todo ese proceso, nunca me dijo no, o sea, nunca, 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 nunca yo he escuchado de parte de él el hecho de que ¿por qué no ver Raquel independientemente que lo haga otra persona? No, yo quiero decirte que no, y yo he platicado con él y le he dicho independientemente de todo, yo le agradezco toda esa confianza porque si no hubiera querido no me lo hubiera confiado, o sea, desde la creación y desde muchos temas que aquí se llevan y que luego me encarga y quiero decirte que el gobernador es humano, es empático, sí te lleva a las mesas de negociación, sí toma en cuenta tu punto de vista y no porque tengas una discapacidad te trata diferente y no, y no me tiene y te lo digo así, no me tiene como una cuota o como una imagen aquí, como un tema mediático, como un tema mediático, no, quiero decir que no me conocía, me dio la oportunidad, hasta ahorita me la ha dado toma en cuenta lo que lo que lo que yo a lo mejor puedo sugerir o él me toma en cuenta para algunos temas, pero en ningún momento es es que es la imagen de una mujer con discapacidad y para cumplir ante la sociedad, no, no, yo te lo puedo decir y no es porque quiera yo quedar bien con él o con o porque esté en un medio de comunicación, no, quiero decirte que es real, o sea, y es más, me dice, sigue preparándote y sigue luchando por tu sueño, o sea, no me limita, yo, yo le platico al, estoy estudiando mi doctorado, sigo estudiando, ¿en qué estás haciendo el doctorado, Raquel? Hice el doctorado en juicios orales y estoy haciendo el doctorado en derechos humanos. ¿Y a dónde vas, Raquel? ¿Vas a seguir hacia allá o ha cambiado tu objetivo? Apenas tuve una plática con el señor gobernador, perdón lo que voy a decir, y recuerdo que estamos platicando de derechos humanos y estamos hablando de algunas injusticias humanas y demás y le digo, ay, creo que ya me decepcioné de ser presidenta de derechos humanos y me dice, elegiste bien, ¿verdad? Ser subsecretaria, ¿no? ¿Pero por qué te desopciono? ¿Por qué en ese momento dijiste esa expresión? ¿Por qué en ese momento dije esa expresión? Porque los derechos humanos, cuando tú eres activista, cuando tú tienes, yo, mi asociación civil, cuando luchas por los derechos humanos, luchas por los derechos humanos, sí de las víctimas reales, sí de las víctimas directas y directas, sí, pero cuando te das cuenta que se van distorsionando en algunos, o se ocupan como bandera para algunas cosas o para otras, o cuando te das cuenta que se violó un derecho humano, pero realmente la persona tenía que estar en cierto lugar porque cometió algún presunto delito, es ahí donde dices, híjole, encontramos la, yo le digo a los muchachos, encontramos el libertinaje de los derechos humanos y ya rebasa esa parte, mira que yo adoro, llamo los derechos humanos y me gusta ¿y ya no quieres llegar ahí? ¿o lo sigues pensando? no, sí, sí, yo voy a llegar hasta donde me lo permitan todos ustedes, no, pero tú qué quieres, porque las personas que no tenemos discapacidad no pensamos en hasta donde me dejen los demás, ¿no? y yo entiendo que tú tampoco has pensado a pesar de que te has estado encontrando con que híjole, es que no me dejaron estudiar medicina, es que no me dejaron tal y luego no cumplí el año, tampoco creo que tú pienses en hasta donde ustedes me dejen, ¿no? no, 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 porque te voy a decir por qué, si tú preguntas ahorita en el tiempo que estoy como subsecretaria y si tú revisaras mi currículum yo me dedico y se lo dije al gobernador, gobernador, yo voy a seguirme preparando, la mejor herramienta que me ha podido dar la vida, me ha podido dar Dios y la oportunidad que me dio el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta es el arma de yo tener mi currículo, mi profesión con una gama de conocimientos y la herramienta para yo seguir luchando por mis sueños a futuro, llámese ser presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quizás más adelante se me dé la nacional, quizás se me abran otras oportunidades por eso te digo hasta donde me permitan llegar porque hoy yo te quiero decir que este puesto que se me ha encomendado como subsecretaria de Prevención de Derechos y Derechos Humanos siendo mujer y mujer con discapacidad visual es la puerta para varias mujeres que tienen discapacidad atrás de mí que pueden llegar a esto si yo lo hago bien si yo desempeño bien mi trabajo si me esfuerzo en hacerlo sé que los que vienen y las que vengan detrás de mí van a ser tomadas en cuenta y abres brecha perdón de los dos lados del lado de las personas que tienen discapacidad y que ven en ti un ejemplo de decir oye pues sí sí puedo llegar y del otro lado de todas las personas que trabajan contigo en la secretaría que te conocen y que saben y que se pueden quitar ese tabú o esa idea que a veces podemos tener que las personas con discapacidad no pueden hacer ciertas cosas no pueden obviamente pues las cosas que no se los permite su físico o su discapacidad me refiero a no pueden tomar decisiones no pueden hacer o no pueden tener específicamente el cargo abres también esa brecha para tus compañeros sí sí entonces por eso es que te comento realmente esta oportunidad de vida que me dio la vida que me dio Dios y que me dio el señor gobernador es el abrir el destruir muchos paradigmas el abrir camino para muchas personas con una discapacidad o sin discapacidad porque estos ejemplos de vida también nos motivan o podemos motivar a otras personas a decir sí se puede lo puedes hacer siempre y cuando tú lo quieras el señor gobernador a lo mejor quizás había escuchado hablar de mí porque soy media inquieta lo reconozco ¿no? pero si yo no me hubiera atrevido a ir a hablar con él en el martes ciudadano y decirle señor existo quiero esto mi sueño es esto yo no estaría aquí porque él no iba a ir a buscarme a mi casa o a donde estuviera sí claro pues este ejemplo que te pongo así es lo mismo que pasa con las personas que a veces somos conformistas y pensamos que nos va a llegar todo hacia donde estamos no también tenemos que irlo buscando también tenemos que ir luchando para ir abriendo el caminito para que se nos den las cosas el ejemplo te quiero decir que si yo no hubiera tenido mi currículum así si yo me hubiera quedado solo como psicóloga y no hubiera dicho ah tengo que estudiar derecho para esto para ser presidente de derechos humanos ah tengo que tener tanto tiempo de experiencia en derechos humanos en talleres conferencias ah pues entonces empiezo a buscar las puertas claro entonces yo por eso digo es motivación seguridad y decisión o sea tienes que ser decisivo tienes que motivarte apasionarte por lo que te gusta por lo que quieres hacer pero tienes que tener la seguridad si no 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 lo vas a hacer y todo se puede hacer realidad siempre y cuando tú lo quieras sí va a haber muchos obstáculos te puedo decir tú nos puedes contar podemos estar aquí seis horas de obstáculos sí te puedo contar sin problema muchísimas cosas yo te conté una alcantarilla de un puente de cruzar de cómo o sea he dado clases he dado clases me tocó dar clases en la Academia Ignacio Zaragoza sobre derechos humanos a grupos de 100 policías ministeriales y dominar un grupo de 100 sin ver es un gran reto sin embargo yo fui antes analicé el auditorio caminé me aprendí los pasos cuántos son 5, 3, 2 sube, baja cuántas butacas distribuí mi clase de manera que no se me durmieran recuerdo que les decía a ver aquí se vale dormir pero el primero que ronque se va y me decían ¿por qué? ¿por qué el primero que ronque? porque despierta al de al lado así me decían y ya después les explicaban las etapas de los sueños y les explicaba que cuando una persona ya está en la última etapa del sueño ronca ronca pero ya lo perdimos todavía cuando hay una etapa donde todavía tu cerebro está captando la información aunque estés dormido entonces ya les explicaba esa parte y me decían ah y decía y lo saco y le voy a dar dos vueltas al auditorio y regresa por favor pero o sea te digo son muchas cosas a las que te enfrentas sin embargo la más fuerte hasta el día de hoy ha sido estar en esta subsecretaría ha sido estar en este puesto de toma de decisiones creo que este el llevar todos los temas que se llevan aquí el 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 hecho de irte ganando la confianza también de tus compañeros servidores públicos es muy importante porque te puedan decir ah sí sí y ya déjalo así o decir o decir ah no sí me gusta trabajar con Raquel porque sí avanzan los temas porque sí pero quiero decirte que no todos no todo es no todos los seres humanos somos así cuando nos enfrentamos con una persona con discapacidad me he encontrado personas maravillosas aquí en el en el servicio público me he encontrado compañeros del mismo nivel de nivel secretarios ni se diga el señor gobernador la señora Charito este con esa apertura de 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 que siga yo desempeñando lo que estoy haciendo y también te has encontrado a quienes no comprenden ah que necesitan hay muchísimos me imagino o sea que no saben y que no son capaces de poner atención a qué podrías necesitar en determinadas situaciones como lo que me platicabas de esta parte si no o sea no están atentos no son ni siquiera capaces de estar tantito atentos ¿no? porque pensamos que nunca nos va a pasar o porque no lo han vivido pero a veces también nosotros con algún tipo de discapacidad tenemos que comprender que hasta que no lo viven o algún familiar no lo vive no somos empáticos no nos ponemos en el lugar de la otra persona hasta hasta ese momento quizás o cuando ya pasó dices no fue mi intención quizás fue fue sin querer pero al final de cuentas ya pasó ya te sentiste muy mal ya después te recuperas y dices sigues avanzando lloras ese día y al otro día ya como todos sacudida como todos entonces quiero decirte que sí pero lo más importante pues es nunca renunciar a tus sueños siempre los sueños terminan cuando ya los cumpliste pero siempre debe de haber más más o sea no quedarte quiero decirte si mi sueño se lo dije el otro día parece que se lo dije al señor gobernador o se lo dije a alguien mi sueño era ser presidente de la comisión de derechos humanos y no digo que no lo voy a intentar claro que sí pero ahora sé que puedo ser muchas muchas cosas más como se abrió tu abanico de posibilidades también se abrió por eso yo siempre le digo al gobernador la mejor herencia que me pudo haber dado es no la oportunidad de ganar el sueldo de aquí no 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 la oportunidad de experiencia laboral que me ha dado aquí o sea esta subsecretaría de prevención de delitos de derechos humanos por llevar la palabra derechos humanos es transversal con todas las secretarías y todas las dependencias entonces tanto puedes trabajar con seguridad pública como puedes ser trabajando con salud o con educación y entonces es transversal impacta en todas las secretarías porque es derechos humanos y eso abre el panorama de visión profesional mío en cuestión de ah ya me di cuenta que puedo hacer esto puedo hacer esto puedo hacer esto o algo uno de mis uno de mis tantos sueños porque soy muy soñadora es que cuando sea yo más grande o sea adulta mayor yo quiero darle clases a los niños y platicarles todo lo que ahorita te estoy diciendo en cortito decírselos a ellos para que ellos se motiven y se den cuenta que se pueden hacer las cosas pero desde chiquitos nosotros tenemos que trabajar con los niños las niñas y los adolescentes desde pequeños para que cumplan sus sueños para fortalecer su confianza sí quizás en mi persona nací con esa inquietud con ser inquieta pero quizás con toda esta historia de vida podemos ayudar a muchos niños niños y adolescentes que ahorita en la actualidad el reforzamiento de los valores toda esta parte de las adicciones toda esta parte quizás con ejemplos de historias de vida no nada más la mía hay muchas no nada más con discapacidad hay muchas historias de vida que pueden ayudar a motivar a los niños a que pueden ser alumnos en la vida y no necesariamente desviarse en otros en otros en otras cosas Raque te agradezco muchísimo tu tiempo para platicar con nosotros abrirte contarnos desde tu infancia desde lo que está pasando y bueno pues las puertas de central están abiertas para que podamos seguir platicando más adelante pero de verdad muchísimas gracias por contarnos cómo llegaste aquí qué tan difícil fue bueno fue difícil y sigue siendo lamentablemente por muchas barreras que tenemos todos nosotros fue difícil sí pero a la vez fue fácil porque te dije guau fue un milagro fuiste a pedir saliste con trabajo todo el mundo se enteró y aparte no nada más es eso sigo aquí me sigue teniendo la confianza del gobernador que no está fácil seguir Raque nos hemos visto muchos robar sí y aparte pues el gran aprecio y cariño que ya o sea que surge que nace que como protección paternalista como como o sea ahí dices bueno es bonito o sea de verdad esos afectos son los que se valoran mucho pues muchas gracias Raquel gracias a todos por ver esta entrevista y vamos a pues tener mucho más contenido adelante ahora solo hicimos un tema de semblanza pero no es nada más como contar la historia sino también ir hablando de lo que vas haciendo en un futuro en esta subsecretaría para que vean cuáles son los resultados que yo creo que merece una entrevista aparte todavía todo ese tema pero muchas gracias gracias a todos por vernos gracias